La tarde del día de hoy se dio a conocer una excelente noticia, Silvia Pinal ya salió del hospital. La primera actriz dio positivo a la enfermedad mundial, además dentro del hospital. Tuvo un fuerte contratiempo en las vías urinarias. A través de una entrevista para la revista ¿Quién? Silvia Pazquel, su primogénita, confirmó que su mamá ya se encontraba en su casa. Ahora la primera actriz tiene toda la asistencia médica necesaria para que pueda continuar su recuperación. Silvia Pazquel dio a conocer que su mamá, tristemente, tendrá que permanecer alejada de todo el mundo por un buen tiempo. Únicamente puede tener unas visitas en el día y en la noche. Y el personal médico tiene que estar ahí sin separarse de ella. Esta medida la tomó el doctor que está a cargo de la primera actriz, porque ella todavía no da negativo a la enfermedad mundial. Acerca de esto Silvia Pazquel mencionó, Solo podemos visitarla una vez en la mañana y una vez en la tarde. Se tiene que mantener la sana distancia y te tienes que disfrazar como astronauta. Ante las medidas que tomaron los médicos, la familia tomó la decisión de comunicarse con Silvia Pinal a través de videollamadas. De lo contrario, todos tenían que prepararse y vestirse con un traje anti-enfermedad mundial. Un traje que, por cierto, no es nada barato. El pasado 23 de diciembre, Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel dieron a conocer que Silvia Pinal tuvo que ser llevada de emergencia al hospital Médica Sur la noche del 22. Ella había presentado hipotensión y una fuerte arritma cardíaca. Cuando Silvia Pinal ingresó al hospital, le hicieron la prueba de la enfermedad mundial, a la que tristemente dio positivo. La familia confirmó que la primera actriz sí tiene todas las aplicaciones del medicamento en contra de la enfermedad mundial, pero que le faltaba el refuerzo, porque todavía no era su turno. Por esta razón, trasladaron a Silvia Pinal al área del hospital especificada para pacientes positivos a la enfermedad mundial. Según los informes familiares, ella tenía un muy buen progreso. Sin embargo, los médicos decidieron mantenerla internada, porque además de tener el tratamiento de la enfermedad mundial, le diagnosticaron una complicación en las vías urinarias, así que también tenían que atenderla. Por esta razón, Silvia Pinal tuvo que pasar Nochebuena y Navidad en el hospital, alejada de toda su familia. Por su parte, Silvia Pazquel tuvo una pequeña cena, en su casa con su hija Estefany Salas y su nieta Michelle Salas. Ella acababa de llegar a México teniendo toda la esperanza de que iba a ver a su bisabuela, pero esto no sucedió. Se piensa que Silvia Pinal contrajo la enfermedad mundial el pasado 17 de diciembre. Ella había grabado unas cápsulas para Alejandra Guzmán. Sin embargo, la familia Guzmán Pinal también se hicieron la prueba de la enfermedad mundial y todos y cada uno de ellos dieron negativo. Ahora, afortunadamente, Silvia Pinal ya no está en el hospital y podrá pasar estos festejos de fin de año más tranquila en su casa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.